Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, lamentablemente hoy día falleció Don Panos, uno de los grandes nombres del automovilismo mundial y bueno, es un inconformista y adelantado a su época Don Panos hizo mucho por el mundo del automóvil, tanto en el mundo automotriz como especialmente en el motorsport y bueno, donde destacó como constructor, promotor, inversor y bueno, esta fue su trayectoria que vamos a ver a continuación Bueno, ayer 11 de septiembre falleció a la edad de 83 años Don Panos o más conocido como Don Panos y bueno, lo hizo, falleció rodeado de sus familiares más allegados tras haber empeorado del cáncer que estaba sufriendo farmacéutico además de profesión, amasó una fortuna con más de 300 patentes quizá la más conocida, los parche de nicotina, tan socorridos para personas que intentan dejar de fumar bueno, a los 54 años debido a la pasión que le unía con su hijo Donald o Don como se conoce fundó la compañía de automóviles Panos previo a su entrada a la competición y bueno, fue soñador, inconformista y quizá uno de los últimos románticos en el motorsport mundial Don Panos no le bastaba con estar, sino que quería dejar su huella con proyectos que a menudo eran techados como irreales y bueno, y nunca aceptó un no por respuesta y en ocasiones se empeñó en demostrar que podía llevar a cabo sus proyectos haciendo lo contrario que el resto de los constructores de competencia bueno, fruto de este empeño nació su primera gran creación el Panos Speraint GTR1 un llamativo auto tipo GT caracterizado por un gran motor delantero en una época donde la norma decía que se necesitaba un motor central o un motor trasero para que fuera competitivo este automóvil fue apodado en ocasiones como Baty Batmóvil debido a que compitió con una multitud de campeonatos a partir de 1996 y también fue el Speraint el que dejó clara la cualidad visionario Panos cuando en 1998 junto a Zytec desarrollaron una variante híbrida el Q9 GTR1 Hybrid apodado Sparky como un concepto que 15 años más tarde heredaría la categoría LMP1 LMP1 quiero decir bueno, aquella competición puso en relevancia la segunda gran faceta de Don Panos la de promotor enamorado de las 24 horas de Lemassi la carrera decidió apostar por llevar su figura a los Estados Unidos comprando la INSA que llevaba años dando tumbos y bueno rumbos porque aquí se equivocaron realizando fuertes inversiones en comprar circuitos que no pasaban por un buen momento como las pitas de Serving, Mossport o Roda Atlanta e ideando precisamente el último trazado mencionado el Petit Le Mans una prueba de 10 horas al más puro estilo Le Mans y bueno, Panos junto a ACO impulsó uno de los campeonatos más importantes de resistencia y una respetable serie en Norteamérica la América Alemán Series más tarde artificé la fusión con Gran Am confiado en la necesidad de unir fuerza para tener una serie primer nivel saliendo restante del actual campeonato INSA de indudable éxito que incluso se permite discutirle la supremacía a la resistencia al Mundial de Resistencia o WEC estando únicamente por detrás de las 24 horas de Le Mans y bueno con las American Le Mans Series Panos adoptó un enfoque bien orientado al fanático siendo la primera gran serie de motor que abrió la puerta para que el mismo público pudiera pasear junto a los automóviles minutos antes del comienzo de la carrera bueno, tradición que se mantiene en las series INSA hasta el día de hoy además el rescatar el campeonato INSA no fue más que una de las evidencias de que Panos estaba dispuesto a invertir su propio dinero si se veía potencial volvió a demostrar esos mismos años después adquiriendo GeForce Technologies cuando pasaba por un momento delicado invirtiendo en la empresa y logrando con el Panos GeForce la victoria de las 500 millas de Indianapolis del año 2003 junto a Penske y el piloto Gil de Ferran al volante así como la victoria de la edición de 2004 bajo los mandos de Buddy Rice y el equipo Rahal Letterman Racing y bueno Donald nunca dejó de impulsar sus propios automóviles con el Panos en MP1 Roster S también se rompió la norma establecida retrasó la posición del piloto lo máximo posible y puso por delante no muy diferente a lo que intentó Nissan años después con el con el modelo GTR LM mismo pero con éxito y con el liviano Panos Spearrent GT LM vehículo que compitió en la categoría GT2 consiguió tanto consiguió tanto ganar en las 24 horas de Le Mans como en las mismas 12 horas de Severin el año 1006 por lo que el ACO decidió otorgarle el famoso y codiciado premio Spirit of Le Mans y bueno en 2012 Panos da un paso al lado en su carrera dejando las acaparadoras tareas de promotor para volver a sus orígenes en lograr automóviles competitivos con ideas poco comunes si bien Donald continuó ocupando el cargo de vicepresidente de la IMSA quedó encadilado con la idea de Ben Bauli y bueno quien diseñó para el concurso de automóvil de la Indycar un revolucionario automóvil denominado Delta Wing empeñado en su competitividad y además recordemos que Panos rescató dicho proyecto y lo siguió evolucionando mientras permitieron competir junto al resto de los prototipos en sus últimos años también quiso retomar el proyecto de su añorado Sparky preparando junto a Green 4U Technology es un prototipo que era completamente eléctrico con el con el que completar con el que completar las 24 horas de Le Mans también desarrolló su automóvil el Panos Avesano un GT4 que debutó en los circuitos en el año 2017 con cierto éxito y bueno como sabemos su pasión por el motorsport era bien contagiosa y cuesta encontrar una persona del mundillo que al que no le brillan los ojos al hablar del mismísimo Panos y no es casualidad pues ofreció ayuda de infinidad de equipos y pilotos y bueno como explicaba la piloto Catherine Lech cuando todo iba mal él me sacó de la oscuridad y me insufló vida me cautivó no hay gente que haya tenido tanto impacto en tantas vidas jamás será olvidado eso decía Catherine Lech que cuando estaba prácticamente olvidada Don Panos la subió al Delta Wind dándole la oportunidad de volver a demostrar la piloto que era y bueno también impulsó el Women's Global GT Series un campeonato telonero de las ALMS restringido a a mujeres que 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 diputados sobre el Panos y Esperain pretendía dar la oportunidad a las mujeres de darse darse a conocer al gran público que dejó como campeona a Cindy Lux en el año 1999 y a Sonja Vanger en el año 2000 y bueno y se fue Don Panos el innovador soñador visionario y auténtico amante de las carreras una de las figuras que más ha ayudado al motorsport mundial en las décadas pasadas se fue con un legado que será recordado para siempre y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chico Gracias por ver el video